Y es que hablas, eres una gran defensora de la cirugía plástica. Es que no soy defensora, soy defensora de hacernos lo que queremos hacer. Vale. Entonces si quieres hacer algo, no dejes de hacer solo porque estás con miedo de que la gente va a hablar. Yo soy completamente diferente, mi cara, yo misma diseñé mi cara. La cantante Anita se volvió viral en las redes sociales luego de que confesó abiertamente que está a favor en que las personas se realicen cirugías estéticas y que ella misma diseñó su rostro para después someterse a diversos procedimientos. Anita reveló que antes hacía uso excesivo del Photoshop en sus fotografías. Uno de sus exnovios quedó impactada al comparar su cara con las fotos que publicaba en sus redes sociales pues se veía totalmente diferente en persona, por lo que ella decidió llevar sus cambios en Photoshop a la vida real. La cantante ha dicho que se ha operado la nariz, se ha sometido a procedimientos para moldear la mandíbula y también se hizo una reducción de pechos, pues antes eran demasiado grandes, al igual que su nariz. Así lo mencionó en el programa El Hormiguero. La cantante aclaró que someterse a cirugías estéticas en el cuerpo o en el rostro no tienen nada que ver con que no sea feliz consigo misma, pues esto le parece como si cambiara su cabello, o sea como un corte o un tinte. Para ella es lo más normal a pesar de que el procedimiento sea complicado para muchas. Anita ha sido sincera y ha comentado que a pesar de que un resultado no sea de la manera que esperaba, todavía le gusta el proceso porque le encanta la adrenalina, por eso ha pasado por el quirófano en varias ocasiones y de hecho, en la portada de su álbum Versions of Me aparecen seis cabezas que simbolizan sus cambios de imagen. ¿Qué opinas de los cambios estéticos a los que se ha sometido Anita? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.